El 8 de julio empieza la Copa América y nos venimos al periodo de Seiza Para contarle a las jugadoras una linda noticia ¿A ver esto? No, me estás jodiendo ¡Ay, Kukaku! ¿En serio? ¿Te juro? ¡Vamos! Otra vez se me bloqueó, ¿ves? Sí, mil nuevas noticias ¿Te echas nacimiento o qué? No, no, no ¡Jugó la noticia! Porque ella siempre que juega ganamos, así que ¡vamos! No, va a tener suerte, boluda, cuando nos juega Salimos segunda, por lo menos, ¿no? Si salimos segunda, vamos a ir en el mundial Ojo, podio Ojo, con esa cábala Ya no se acordaban, ¿eh? Si estuvimos acá Estamos en el Parque de los Príncipes Y en los Juegos Panamericanos de Perú Dijimos que íbamos a traer una medalla A la Argentina lo cumplimos ¿Cómo no íbamos a estar en la Copa América? Y esto fue gracias a tu aporte Prendete la cobertura y sumate a la comunidad ¿Bailando? Bailar pegados es bailar Para vos también, ¿eh? No, no ¿Cómo es el carajo? Sí, oiga Listo